En España en el 2007 se crea el permiso de paternidad de dos semanas. Este año, en el 2017, 10 años más tarde, hemos pasado a cuatro semanas, pero el problema es que los padres tienen cuatro semanas y las madres tienen 16 semanas. Entonces eso no es ni corresponsabilidad ni igualdad, porque ¿cuándo se bifurcan las trayectorias profesionales de hombres y mujeres? Sobre todo cuando llega la primera criatura. Pensamos que si las mujeres no están en determinados espacios es porque los hombres tampoco están en otros. Entonces, al igual que hay que permitir o generar medidas para que las mujeres accedan a determinados puestos de tomas de decisiones, también hay que proponer medidas para que los hombres incorporen a los cuidados. Con políticas flexibles de cuidado, con licencias de paternidad y maternidad iguales, con formaciones internas sobre los beneficios de la igualdad de género, sobre formas de prevenir violencia de género. Y después, claro, yo creo que la contratación de mujeres en cargos elevados, en cargos de dirección. Hemos conseguido que el 51% de las personas que trabajan en ERCIC sean hombres y 49 mujeres. Y eso se refleja en todos los niveles de toma de decisión de la compañía, especialmente el comité de dirección, donde ya hoy el 45% son mujeres. Hay unas encuestas, recientemente me había leído yo un último informe, donde cuando tú tienes 30% de mujeres en los consejos de administración, la rentabilidad de la empresa aumenta entre 15 y 20%. Entonces, ¿qué quieren los empresarios? Su tarea productiva, que es esencial, tenemos que producir, tenemos que ganar dinero, tenemos que ser rentables, pero es que todos son compatibles. Yo entiendo que la lógica que mueve el sector privado y la de las empresas es la lógica del lucro, pero yo creo que ese lucro puede ser medido olhando além de lo que es el lucro financiero. Cuanto más satisfecho está una persona en su puesto de trabajo, en su función, más rendimiento y más comprometido está con la empresa y mejores resultados se obtienen. Mejoran los equipos personales, los equipos familiares. Cuando tú escuchas y cedes, esto es como un baile. Yo puedo ser mejor profesional, mejor trabajador en la medida en que tengo armonizada mi vida personal y tengo armonizada mi vida familiar. En Change.org hemos sido pioneros y tenemos una política desde octubre del 2014 que implica que cualquier persona, cualquier padre o madre, independientemente del tipo de pareja o el tipo de hijo, como haya llegado, esa persona va a tener un periodo retribuido de 18 semanas. Y supone un punto de lanza, abrir un camino muy interesante para que otras empresas puedan llevarlo a cabo. Es muy importante, ahora estamos ya en ese momento en que tenemos que pasar a ver que la conciliación es algo de todas las personas. Ha habido un momento en el que algunas iniciativas se han percibido, esto es una iniciativa para las mujeres y eso lo tiene que haber mujeres. Yo creo que es un gran error. Nosotros tenemos grupos de mujeres en Google, orientadas a mujeres, pero hay hombres en ese grupo, porque la visión holística siempre es fundamental. Excluir al colectivo masculino de esas iniciativas probablemente hace que fracasen, porque si el colectivo masculino no se siente parte de, pues a ver, al final vas a dividir más que unir, que es lo que tienes que hacer. Siempre es necesario dotar de determinado presupuesto a la organización, dentro de la organización para implementar algunas medidas, pero no todas esas medidas tienen que tener un coste, ni solamente se las tienen por qué permitir las empresas grandes. Es más una inversión de tiempo, quizás, y de dotar un equipo dentro de la organización, que puede ser en una comisión de igualdad o en un comité de igualdad, más que un coste económico puro y duro. Yo creo que es importante que las empresas den un paso adelante, que sean valientes, que entiendan que forma parte también del ADN de la empresa el cómo se trata a los trabajadores. Y el gobierno tiene que también un poco, no obligarnos, pero ayudarnos a que eso sea posible. Se necesita un tiempo, por supuesto. Estamos en el buen camino, seguro. Tenemos fuerza, tenemos determinación, energía suficiente para que en un plazo razonable alcancemos esa tasa de igualdad que toda empresa tiene que respetar. Yo creo que practicar la igualdad puede transformar el mundo y creo que practicar la igualdad es revolucionario. Creo que es de las cosas más revolucionarias que podemos hacer en los días de hoy. Practicar la igualdad es una marca de futuro y es rentable. No.